vamos a presenciar el primer show de talentos virtual que hemos realizado con mucho entusiasmo y cariño para todos nuestros niños. A continuación, nuestro querido rector compartirá unas palabras para dar inicio a este hermoso show de talentos. Muchas gracias querida Úrsula. Quiero darle la más cordial y cariñosa bienvenida a todos nuestros alumnos y sus apoderados. Sé que han trabajado muy duro preparándose para este hermoso show de talentos, un show que el Centro de Padres de Chicureo quiso armar en conmemoración de nuestros 45 años, así que esto lo enmarcamos dentro de las celebraciones que tuvimos durante octubre por nuestros 45 años. Mis agradecimientos para el Centro de Padres, mis agradecimientos para los apoderados que están colaborando como jueces, mis agradecimientos para los profesores que están colaborando como jueces, y mis más calurosos agradecimientos y felicitaciones, tanto para los niños como para los miembros del Centro de Padres. Estoy seguro que hoy día lo vamos a pasar muy bien, vamos a tener números maravillosos, así que les mando a todos un cariñoso abrazo y desde ya un millón de gracias por toda su preparación y entusiasmo. Muchos cariños a todos. Chau, chau. Muchas gracias John por tus palabras, lo agradecemos de corazón y reforzamos el gran apoyo que hemos recibido de tu parte para poder desarrollar las actividades que hoy en día llevamos a cabo. A continuación me gustaría presentarle a nuestros dos grandes animadores que son profesores de música del Campus Chicoreo con una amplia trayectoria profesional y muy queridos por todos los alumnos. Para comenzar, les quiero presentar a Pedro Muga, cantante profesional y profesor de música en Lintac hace seis años. Asimismo, se desempeña como productor musical, actor y actualmente dirigiendo la obra musical teatral Tiki 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 Tiki. Simón Arias, profesor de música en preescolar y elementary, director de orquesta y compositor, con más de diez años de experiencia como docente, asimismo, ha formado una cantidad importante de nuevos músicos en su natal Venezuela, labor que continúa desarrollando actualmente en Chile. Un aplauso para ellos. Muy, muy buenas tardes. Muy bienvenido. Quería como una linda, no es, es con un ser, sino un tremendo placer de poder estar aquí en este gran evento con ustedes, representando a los diferentes talentos que tienen estos maravillosos participantes. Así es, Pedro, no me cabe la menor duda que estos maravillosos participantes nos van a sorprender con el talento que trae cada uno de ellos. Es muy importante saber que aquí vamos a escuchar y a ver el día de hoy distintas categorías, deportes, música, artes, vamos a tener una gran diversidad donde todos vamos a disfrutar. Así es. Bueno, a continuación les vamos a presentar a nuestro jurado de lujo, quienes van a tener la difícil, realmente difícil, la idea de seleccionar al ganador de cada categoría. ¿Bien? Vamos a partir con, les vamos a dejar el nombre para el final. Él está casado con Daniel Agumoriel, y es el orgulloso padre de Nicole John Jr. que quizás ya puedo haber delatado. Es alumno de INTAX, generación 1990, y trabaja aquí en el promedio desde el 94, desempeñando en diversos cargos. Es profesor de literatura inglesa, y americana de la Universidad Católica de Chile, MBA de la Universidad, adulto Ibañez, PADE, que no sé qué significa, de la Universidad de los Andes, y Magíter en Dirección y Gestión Escolar de la Universidad del Desarrollo, consejero de la English Speaking Union en Chile, así nomás, es rector de Lincoln desde el año 2001. Por favor, un fuerte aplauso al señor John Lewis Carro. Así es, pero va a tener una difícil labor en el jurado. Yo no sé cómo le van a hacer al final del año. No sé cómo le van a hacer. Ahora vamos a presentar a la siguiente miembro de nuestro jurado. Ella es directora del campus Lincoln International Academy y en el jurado desde el año 2015. Es alumna de nuestra comunidad de la generación 2001. En el año 2007 se graduó del psicólogo gringo de la Universidad Católica de Chile, y en el 2010 obtuvo un posgrado en psicoterapia clínica de la Universidad Diego Portales. En el 2008 se incorporó a nuestra comunidad escolar hasta el día de hoy. Durante el año 2012, don se vivió en Australia trabajando en el área educacional. Tiene un magíster en dirección y gestión escolar de la Universidad del Desarrollo. Está casada y tiene dos hermosos hijos que tengo la dicha de atenderlos. El señor Nicanor Gómez y la señorita Olivia Gómez. Y ella es nada más y nada menos que nuestra querida Paloma Méndez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por el aplauso, hablando del equipo de la publicidad, vamos a continuar con los siguientes jurados. Ella, ella, es presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Lincoln Campus Chicorreo, casada con Mauricio y mamá de Antonia Nicolás. Antonia es mío. Amante de promover iniciativas que conecten a la comunidad linda con el colegio, contribuyendo así con el crecimiento personal y educacional de nuestros alumnos y de los informes. Le vamos a dar un tremendo aplauso y bienvenida a Andrea Jalán Moreno. Querido Pedro, no quisiera estar en el zapato de estas personas y hablando de zapatillas. Tenemos ahora a una apoderada de nuestro colegio, ella es ex margarina clásica del ballet de Santiago, una de las instituciones más importantes del ballet clásico. Le atrevo a decir la más importante de nuestro país. donde ella interpretó importantes roles por más de 20 años en los destacados de las lindas del mundo, tales como Natalia Macoroba, Julio Boca, Sara Nieto, Marcia D'Albert, entre otros. Actualmente, dirige dos academias de nivel, de alto nivel, el ballet clásico con su nombre. Teniendo hasta el día de hoy un gran vestido en el rumbo de la danza y las artes. totalmente recomendadas a estas academias. Podemos sentirnos orgullosos de tenerla hoy día acá en nuestro jurado y ella es nada más y nada menos que Tana Alcadino. ¡Dónde te la aplauso! Tenemos un jurado totalmente interdisciplinario esta tarde, noche, tarde, 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 así que, bien, porque vamos a cubrir un espectro realmente amplio de disciplinas y talentos muy diversos. Tenemos también para ese mismo propósito, contamos con una profesora de arte de preschool y elementary, grandiosa artista visual, conocida por sus dibujos y aduendos de estrafalarios en el colegio que no la dejan pasar desapercibida. Ella es muy querida, muy querida por todo el, por todo el, digamos, submundo de preescolar en nuestro colegio, ¿sí? Muy conocida y su nombre es Caterina Selman, un fuerte abrazo. bueno, ha llegado el momento querida comunidad y daremos inicio a nuestra primera parte del show, aquí podremos observar en esta manera que voy a alumnos bien, y después de la última hasta la segunda base, 4, pero, vamos a comenzar con Facundo Araújo. Facundo Araújo. Facundo Araújo. Facundo Araújo. Facundo Araújo. Facundo Araújo. Espectacular. 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 Excelente. 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 Facundo Araújo. Tengo la dicha de aprenderlo en el segundo vez. Excelente. Muy bien puesto. Muy disipulado. Facundo Araújo. Ahora, antes de continuar, nosotros queremos saber cómo está ese ánimo en casa. a ver. Una fuerte unión en toda la gente que la está pasando bien. de a poco vamos a ir calentando ese ánimo. Y ahora, vamos a recibir, con un fuerte aplauso, a la señorita Emilia Salamanca. ¡Gracias! 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 Estoy realmente... ¡Argh! Me había quedado el corazón henchido. Una emoción ser Simone. Enchido. Aparte la dirección de... de Ángel. Ahí hay un accidente. Excelente. Más bien Emilia. Mucha mástima. Vamos adelante. Vamos a continuar. It is time, como dijo Emilia. It is time to go on. Gabriela Brown es nuestra próxima participante. Un fuerte aplauso. Mesísimeses sonido. Seguimos de Trem codes. Adiósilling. Parecenixa are w2021. Biura. Port través de expectativasadoras. RegrettumsView singing604042 junction41. Homera es our reto season. Amén. 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 Vamos a continuar, pero seguro, dentro de la gente más específica. Ehhh, si viene. Metiré lo medio que no iba mel Angeles. Bueno, por allí. Ok. Muy bien. Perfecto, el director no me está dando por la Sony, no le está dando indicaciones. siempre incisitudes, por favor vamos a pedir un tremendo abrazo para Ignacio la persona que está llevando a ustedes en este momento toda esta imagen, todo este sonido y toda esta imagen que está ocurriendo tanto aquí, aquí donde estamos nosotros como en sus casas, como todas las familias que están ahí apoyando y mirando a sus queridos participantes, yo creo que hay mucha gente haciendo barra en este momento sería bueno que nos saquemos fotos las sumamos a las redes sociales de este colegio LinkedIn World, ¿cierto? yo creo que es un buen momento, a mí me gustaría como esta experiencia que estamos teniendo sí, probablemente pero, les dejamos eso para que en casa lo completen y etiqueten a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook LinkedIn World así es, nuestra siguiente participante creo saber qué va a hacer pero no voy a decirlo, no voy a decir sorpresivo para todos y ella se llama Rafaela Cepeda Javieres un fuerte amor también, no voy a decirlo, no voy a decirlo, no voy a decirlo Amén. Amén. Hermosa canción de La Pantera Rosa, Serpelo. La Pantera Rosa, ¿quién no ha visto La Pantera Rosa? Esa canción de La Pantera Rosa. ¿Es la Pantera Rosa, Serpelo? Sí. ¿Qué nos dice Montas? ¿Verdad? No sé, pero la verdad es que para ustedes, que ya tengo una gripe ahí dando vueltas por acá. Por favor, ve a Frozen. Hermosa historia, hermosa música. Muchas gracias Rafaela por haberme traído este favorito de mí. ¡Oh! Yo me quedé hace 30 años atrás pensando que era la Pantera Rosa. Sí, la La Pantera Rosa. Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a tratar de obtener un poquito de feedback, ya que llevamos 5 participantes. Vamos a ver qué está pensando y cómo la está viendo nuestro jurado, ¿ok? Vamos a pedirle a Ter Jon que nos pueda dar un poquito de sus impresiones hasta ahora. A ver, ¿qué le ha parecido? Sí. Oye, Pedro, Simón, ha estado maravilloso. Esto está muy, muy difícil. Lo estoy gozando, pero al mismo tiempo estoy sufriendo aquí por la calidad tremenda de cada uno de los participantes. Así que muy, muy bueno. Gracias. Así es. Así es. Muchas gracias, Ter Jon. Así es. Lo dijimos al principio de esta transmisión. Va a ser una muy, muy, pero muy difícil decisión. Yo no sé si va a alcanzar el tiempo para deliberar, pero esperemos que el jurado pueda ponerse de acuerdo y tener nuestro resultado muy pronto. Así es. Así es. Vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro siguiente participante que directamente desde Italia viene a deleitarnos. ¡Nos nunca donar! Soy Luka y mi talento es ser boxeador. ¡Nos nunca donar! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Nuestro siguiente participante es el señor Gustavo un fuerte aplauso para él 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 bien, esta es la carta que escogí la voy a guardar en cualquier lado del manojo listo bien, ahora me tienes que decir en que vas a soltar la carta acá otra vez acá y esta y esta es la última y esta 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 Joder, tienes que dar realmente a lo mejor. Qué grande. ¿Sigue todo bien en shock? ¿Sigue en shock? Ya va. Vamos a echarle un poco de agua hasta la padecer. Este no lo salgo. Bien. ¿Qué más? Maravilloso. Como la magia que hacen, que hacen. Belísimo. Muy bien. Yo creo que ahí hay talento, hay que ser lindo. Ojalá que no haga trucos en las pruebas. Eso espero yo. No soy su profesor, sea que no está practicado. Ok. Voy. Voy a preguntarle su opinión a otra gran integrante de nuestro curado. Y quiero saber de la señora Paloma Méndez. Que nos cuente un poco qué le está pasando en este momento. Cómo la ve para lo que se le viene. Esa tremenda decisión. Muy, muy difícil. Estoy acá acompañada con una mini jurado que me está ayudando. Así que fui a buscar refuerzos porque este colegio está lleno de talento. Estoy tremendamente orgullosa. Así que muy difícil la tarea, pero con mucha motivación y mucho entusiasmo. Así es. Y talento, mis palomas, de diferentes peces. Muchas facetas tienen nuestros niños. Que ninguno sabíamos. Nos ha tomado esto por sorpresa. Y en ese camino de las sorpresas, nosotros queremos ver con qué nos va a sorprender nuestra tienda Victoria López. Quienes vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Puedo elegir por qué destruir en vez de luchar unidos! Tendremos lazos con nuestros brazos, juntando los latidos. El poder del agua vibrando es la magia en el corazón. Cuando honramos nuestro alegado, algo enciende en el interior. Lo que nos funde por siempre no nos podrá separar. El unión nos fortalece. Solo intentas. Tu guía, confía, solo intentas. Camino conmigo, solo intentas. Tu guía, confía, solo intentas. Camino conmigo, hasta vencer. Encuentras, solo ábrete a sentir. Es familia quien tienes aquí. A pesar del dolor y la indecisión, nunca temas de la grandeza que hay en ti. El poder del agua vibrando es la magia en el corazón. Cuando honramos nuestro alegado. ¡Te... ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buen canción! ¡Buen canción! Además, el apoyo audiovisual de fondo. ¡Así es! La película ha quedado demasiado hermosa. Historia. Así es. ¡Raya! Cada vez más difícil. Cada vez más difícil. ¡Raya, el último dragón también! ¡Gracias! ¡Buen panorama para ver! ¡Con niños! ¡Locancitos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buenísimo, Victoria! ¡Te felicito! ¡Felicidades! ¡Le dame su abrazo a Dios! ¡Que nada más difícil! ¡Ferro! ¿Qué nos espera ahora con mi pie sorpresa? ¿Tiene otra? ¡Aluna de ser fero! ¡Megan! ¡Nel! ¡Labra! ¡Para ustedes! ¡Un fuerte aplauso! ¡Hola! Mi nombre es Megan Nel Labra. Soy del cuarto B del Colegio Lincoln International Academy y les voy a mostrar mi talento. La canción se llama Go Train On Goie escrita por Gene Dake's Bustle. La canción se llama Go Train On Goie y les voy a mostrar mi talento. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está el camino de violín en el colegio? ¿Por qué no la veo como su violín dando vueltas por el colegio? Para que la gente también como que se impregne un poco de estos instrumentos tan hermosos y realmente tan poco vistos. Yo creo, señor, que aquí se avecina una avalancha increíble de música, de deporte, de teatro, de danza. Podemos hacer aquí una gran estructura de hacer algo muy hermoso en cada año con la biografía. Seguro que tenemos el talento de sobra en nuestro colegio. Yo ya nos veo participando en la grande competencia de coro, en orquestas juveniles. Para allá vamos, Lindbergh International Academy. Así es. Ahora, qué sorpresa por participantes. En este nivel los conocen a todos. Así que, ¿quién nos viene a continuación? Viene el señor Joaquín David, Joaquín David Valenzuela para ustedes. Veamos qué talento nos trae esta tarde. Un fuerte aplauso. Viene el señor Joaquín David, Joaquín David Valenzuela para ustedes. Viene el señor Joaquín David, Joaquín David Valenzuela para ustedes. Viene el señor Joaquín David, Joaquín David Valenzuela para ustedes. Viene el señor Joaquín David, Joaquín David Valenzuela para ustedes. La hermosa canción, realmente un favorito personal mío, esa sonrisa además con la que cierra Joaquín, eso es lo que nosotros queremos chicos, que los jóvenes disfruten con la música, disfruten sus pasiones, ya sean deportivas, artísticas, musicales, matemáticas, científicas, se viene la semana de la ciencia también, así que ojo con eso, los talentos tienen muchas formas, excelente Joaquín David, bellísimo. Me ha encantado, además ha contado y ha cantado algo complejísimo, al mismo tiempo, qué maravilla hemos escuchado. Todavía no lo logro. Y así mismo, tal como dice querido Pedro, los talentos se manifiestan en diferentes formas. Disfruten su pasión, disfruten de su talento y hagan de nuestra comunidad escolar y del mundo entero disfruten de lo que ustedes proponen, así como lo disfrutan ustedes. En función de esto querido Pedro, vamos a pedir a nuestra Miss, hablando de disfrutar del talento, hablando de disfrutar de las artes, de manifestar su talento y regalarle al mundo arte. Yo le quiero pedir a la Miss, que nos dé su apreciación de lo que ha escuchado hasta ahora. Por favor, Miss. ¡Ah, perdón! Y es que estaba viendo el puntaje, niños, estoy demasiado concentrada. ¡Es imposible su tarea, Miss! No, es que estoy demasiado... Esto está difícil, profesores. Pedro, Simón, está muy peleado, muy peleado. Así que estoy muy ansiosa por ver qué va a salir de esto. La verdad es que me tiene muy contenta ver a los alumnos en estas facetas que de repente uno no se imagina o no los ha visto. Así que me tiene muy emocionada y, como les digo, está difícil. Está difícil. Así que aquí yo estoy nerviosa. Quiero ver qué va a pasar más adelante. Estoy emocionada por ver qué traen los otros participantes. Es verdad, es verdad. Solo da como cosita en la guata. ¿Qué más me van a traer? ¿Qué más puedo ver? He visto de todo hoy. Hemos visto una cantidad de talento de niños que disfrutan lo que hacen y que, además, tratan de tener otras facetas. Así que eso está súper bien. Tener algún hobby y algo que hacer también después de clases es muy importante para el desarrollo personal de cada niño, además. Es verdad. Es sabia la Miss. Muy bien, muy bien. Y tal como lo menciona la Miss, Catarina, cada talento que se disfruta, cada talento que se difunde en esta ocasión es símbolo para todos nosotros de beneplácito. Y aquí todos, absolutamente todos, son ganadores. Son unas historias. Totalmente. El simple hecho de querer mostrar su talento, de pararse frente a una cámara, a estas edades, que es muy difícil. Todos y cada uno de nuestros niños son ganadores. Exacto. Son las mismas cosas de nuestro colegio y un gran aporte a este gran país. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Díganos. Quería decir, a favor, no se detengan. Vamos, parece que no. Eso nos da espacio para continuar con el cliente de José Roque. Con otra querida alumna también. Por suerte, yo no soy jurada aquí, sino después me agarrarían en clase y, entre todos, me cobrarían los sentimientos. Ella se llama Nur Seidán Alaria. Y vamos a ver con qué nos sorprende esta tarde. ¡Gracias! Ya va a empezar la función que abrió él, pero eres tú, somos dos. Hoy nos dudarán, yo vivo. Vivo, si te miro, si cantas, respiro. Oh, canta, 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 canta y, tu padre, recuento mi alma, mi alma, con tu leones, con mi vida. Canta, 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 canta ¡Gracias por ver el video! 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 de hoy, toda la coherencia musical, de verdad estamos muy, muy felices sorprendidos y esperanzados en que vamos a tener el próximo año grandes conciertos para todos ustedes Exacto, todos estamos esperando de volver a tener la oportunidad de invitarlos al colegio de hacer grandos que lo echamos de menos nosotros los profesores de música de eso vivimos nosotros del espectáculo, de mostrar a nuestros niños de cachiporrearnos con el talento de nuestros alumnos esperamos que el próximo año podamos volver a eso pero mientras tanto, gracias a nuestro centro de padres tenemos esta instancia y si por alguna razón que esperamos que no ocurra volvemos a tener ciertas restricciones tenemos este espacio para volver a hacerlo de nuevo cada vez mejor y que no se suelta más nuestra instancia queda para siempre instaurada como una institución del colegio brutal, centro de padres muchas gracias bien, vamos con el último atención el último participante de la categoría Children el último de mis alumnos también debo decir vamos con Gustavo Baró Baró salud de tercero C y hoy lo voy a interpretar River Mills and You de un a 건 un no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por escuchar Muy bien Gracias por ver el video Siempre con ganas de mostrarse y hacerlo cada vez mejor Vamos a aprovechar de saludar a nuestros auspiciadores Porque si Este show de talentos también tiene auspiciadores Y No No es para cosa No es para cosa Tenemos a 5.0 Y al menos Si sos Quizás Oh no Que bonito Los premios Tienen también de nuestros auspiciadores Tremendas Espectaculares Dictas Para nuestros ganadores Supongamos que tenemos Tres lugares con categorías Primero Segundo Inscribir Tercer lugar También Perfecto Y vamos a comenzar con la última De nuestras categorías La categoría Teams La categoría Teams Abarca alumnos Desde el punto A octavo Básico Aquí En cada categoría Yo me siento Aspectante Y me siento Hasta asustado De que vendrá Porque cada cosa Es increíble Así que ¿Quién nos espera a continuación Para comenzar esta categoría? Una queridísima alumna Llamada Doménita Uchebeti Un fuerte aplauso para ella Estamos atravesando Por un momento crítico Pero no olvides Que esto ya era bíblico Solo recuerda Que Dios contigo está Y aunque caiga al mil A ti no llegará Dios conoce tu angustia Él conoce tu temor Y él me dice Yo soy tu sanador Esto no es un mensaje motivador Es para que nos unamos En un solo de amor Señor Tienes el control Nada se escapa de ti Y todo el mundo Hoy nos refugiamos en ti Cúbrenos con tu amor Y echa fuera el temor Hoy nos vendimos a ti Y tú eres nuestro sanador ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Lo que es de los exalumnos ¿Sí o no? Así es Así es Muy, muy, muy bien Con un mensaje también importantísimo De Doménita para todos nosotros Talento Vestuario Onda Estilo Escena Estaba todo Estaba todo Muy bien ¿Con quién nos vamos? Ahora Vamos a continuar Con nuestra querida Fernanda Tachuares Rodríguez Tiempo Tiempo Yo ya vi mis manos estrechas, yo ya vi tu esclavidad Y ya vi, ya vi, ya vi, es donde tengo estar En la luz se encuentra así, se aclaró la quilla negra En la luz se encuentra así, ahora el cielo es azul Y su día que ya nací, ya cambió la vida entera Y esto es, todos hicieron que veo en ti Y yo no lo voy Felísima canción de un regalo por la pincel ¿Por la de Frozen? No, 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 otra favorita de mi guagua, muy bien ¿Seguro? Seguro, seguro, me la sé todo hacer Diez veces al día Ya yo llegaré a esa Fernanda, nunca le conocí ese talento cuando la tenía ahí yo al frente Por favor, siempre te han escondido Me han hecho una, uno de con tanta emoción a los ex-alumnos Y que después con suerte les saludan en el pasillo Terrible, con suerte tengo a su hermano chico Además, la edición del video estaba fantástica Con un trato de la película Y mi talento audiovisual también Excelente Muy bien, vamos a continuar Vamos a continuar Pero antes le vamos a preguntar A otro integrante del jurado A la gran, a la montaña, al caíno Sí, nos puede decir hasta ahora de lo que ha De lo que ha escuchado De lo que ha sentido Oye, yo estoy impresionada de la cantidad De talento y de la calidad de los talentos que tenemos Y agradecerles porque nos compartan eso Que no se lo dejen guardado para ellos Y también muy contenta de que estén interesados en las artes Porque igual el arte nos alimenta el alma Y eso es súper sanador, sobre todo en estos momentos Así que, Chay, sí, está súper difícil Está súper difícil Estoy impresionada de todo lo que he visto Muy impresionada, de verdad Que lo pasamos súper bien Así que eso, les agradezco Muchas gracias, Tania Y cuánta verdad en sus palabras Qué gusto que los chicos no se guarden este talento Que se expongan Que no tengan miedo Que se dejen salir sus pasiones ¿Cierto? Así es, yo siempre le digo a mis estudiantes El talento, el estudio, la disciplina, el esfuerzo No puede quedar en cuatro paredes de cerramos Así que esta distancia ha estado maravillosa Increíble y reiteramos nuestra felicitación A cada uno de los que han cumplido la valentía El entusiasmo, las ganas de mandar su video al centro de padres Muchas gracias, Tania Tania, qué honor tenerte acá con nosotros Estamos muy agradecidos que te puedas acompañarnos esta tarde Tu opinión, tu decisión, tu criterio Sabemos que va a ser clave para los resultados Así que, qué gran compromiso Así es Vamos entonces a continuar con nuestro siguiente participante Queremos con quién nos va a sorprender, sir Él es el señor Benjamín ¡Gracias! 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 ¡Qué ganas de haber podido subirme algún atalio! Es un talento Es un tremendo talento Benjamín Además Benjamín La edición del video Distintos días Haciendo distintas cosas Claro De verdad quedamos impresionados Y aquí está la variedad Que le veníamos diciendo en este show Así es Así es Tremenda tarea para el jurado Vamos a continuar entonces Con Beatriz Y Agustín Percheri Dos hermanos Alumnos del colegio Los dos hermanos niños ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué nos traen Un aplauso ¡Gracias! 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 Un aplauso Un aplauso ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡ methodica!! También puedes hacerlo en cada section de su trayectoria ya como músico a su corta edad no de verdad estamos impresionados y quiero disfrutar de su talento de este mismo año en nuestro colegio, yo he quedado impresionado cuando me veo pasar con su caja, con su gobernante que va de un sitio a otro tocamos juntos, tocamos juntos un día en el patio del colegio y revolucionamos un ratito el recreo, bueno hemos llegado al final de los participantes, pero no crean que se han acabado las sorpresas ya que mientras el curado, el Simón tiene la imposible, creo yo, tarea de deliberar los ganadores, subganadores y subsubganadores de esta categoría tenemos además otra cosilla que este Simón nos va a contar antes de contarles esta sorpresilla, esta cosilla que le tenemos queremos nuevamente felicitar con todo nuestro corazón a todos y cada uno de los participantes, todos ganadores todos ganadores estamos felices, felices de recibir cada video, de recibir cada presentación de recibir con cariño cada uno de sus talentos estamos muy, muy, muy contentos y esperamos que sea el primero de una infinidad de shows de talentos que tengamos ya presencial en nuestro colegio yo no creo que hacía 50 años ser embastonados todavía dirigiendo guías animando este hermoso show que ya tendrá una trayectoria internacional pelados o sea, claro bien, vamos mientras tanto a mostrar un video hermoso, muy especial de las personas que alegremente postularon a este show de talentos y que no entraron en esta recta final pero que de todas maneras queríamos darle un lugar en este show mientras el curado delibera no sin antes, darle la palabra a nuestro querido Sergio que nos dé su impresión como integrante del jurado de cada uno de los videos que nos ha dado un paneo general de lo que él ha visto, ha escuchado, ha sentido así que le dejamos la palabra a Sergio querido Simón, querido Pedro ha sido una maravilla esto se ha pasado volando lo he disfrutado, lo he gozado al máximo el ver tanto talento el ver tanta diversidad de habilidades destrezas se pasaron debo decir como un gusto personal que me encantó ver a Alex Van Halen ahí tremendo así que le mando un abrazo a él y a todos los participantes se pasaron muchas, muchas gracias y aprovecho también de agradecerle a ustedes mis queridos profesores al jurado maravilloso y al centro de padre que se pasó con esta organización así es así es mucho cariño puesto en la organización de este evento muchas gracias Sergio por estar aquí también vamos entonces a conocer a todos estos alumnos que digamos nos nutrieron de tanto donde elegir y que lamentablemente este año no pudieron entrar en la recta final pero los tenemos aquí considerados y los invitamos a seguir perseverando participando no perder esa ilusión y siempre querer mostrar tus talentos y vaya que fue muy difícil que no estuvieran en esta etapa del concurso así que veamos disfrutemos y esperemos la deliberación adelante cuando llegaré siempre estará tu lado siempre estará tu lado siempre estará tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cual será o cual habrá sido la distinción para el segundo lugar el segundo lugar va para bien para el señor joaquín david y 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 Lleno de felicidad. Cuéntenos algo. Mira toda la familia hay en pleno. No puedo hablar. Sin palabras. Como el Mateo. Sin palabras. Maravilloso, excelente. Bravo. Siga así. Siga así. Muy bien. El primer lugar va a aparecer, no sé, damos un par de compases más, porque ese no está conectado, no va a poder aparecer con nosotros, tendrá que mandar a alguien a recibir el premio, me lo llevo yo, qué sé yo. Una gister, unas pizzas, nada malo. Bueno, el primer lugar es para Gustavo Baró. Oigan, muy lástima no poder contar con las palabras, las impresiones, las sensaciones de Gustavo, el primer lugar de nuestra categoría children, pero por supuesto para él y para todos los participantes, y los demás participantes de esta categoría, un tremendo abrazo, un tremendo agradecimiento y muchas felicitaciones. Así es, el problema es que todos y cada uno de ustedes tienen un lugar especial en su corazón. Lo que se da mucho a través del amor, a través del talento, a través del talento que cada uno tiene, tiene un lugar muy especial en cada uno de ustedes. Y debo sentirse felices y orgullosos de participar en este primer show de talento. Es verdad, es verdad. Ahora tan bonito el ser. Vamos con la categoría Tears, ¿ok? La categoría de quinto a octavo básico. Bueno, pero ya estamos llegando al final, querido, o sea, yo tampoco quiero, pero, ya mañana, el otro día, ya mañana, tenemos, también, la felicidad de quinto a octavo básico. Y para los jóvenes también ya es hora de irse a cortar, porque, claro, ya viene el otro. Bien, muy bien. Vamos a dar entonces a la ganadora de el tercer lugar, que tampoco está conectada en este momento. Por favor, chicos, conéctense. Quieren que danos sus impresiones. Ella, tercer lugar de la categoría Tears, es Doménica Uncheleti. Un tremendo abrazo para Doménica. Unas tremendas felicitaciones. Y, bueno, ya conversaremos ahí para conocer tus felicitaciones. Muchas, muchas felicidades. Vamos con el segundo ser. En el segundo lugar, tenemos, y vamos a dar una pista. La persona que está en el segundo lugar, es un niño que estudia en el Lincoln International Academy Campus Chikure. Esa es una pista que tenemos para poder descifrar a nuestro ganador. Perfecto. Yo tengo otra pista, sir. ¿Cuál será? Su nombre empieza con J y termina con Ulián Falcas. ¡No te escucho! ¿Será que tienes que encender tu micrófono, Ulián? ¿Será la emoción que te ha robado las palabras? ¡No se puede! ¡Entra y sale! ¡Te esperamos! No, no puedes hablar. Exprésalos con tu cuerpo. Demasiada emoción. Tu alegría, tu sentimiento. ¡Cuéntanos! ¡Está bien! Bien, Julián. Total, ya he tenido la oportunidad de compartir escenario con Julián. Y es como estar acompañado de un profesional, así que muchas felicitaciones. Julián continúa así. Y de aquí a 10 años ya vas a ser un monstruo. ¡Excelente! Y vamos a la actualidad del lugar. Ha llegado el momento en el lugar que Gómez la ingeniería de Gustavo de Gómez Este espacio está listo que es la primera vez en nuestro colegio que es el espacio del show de talentos y la demás que va a ser la primera de muchas. Es verdad. Es verdad. Esto no termina aquí, señoras y señores. Sí, señoritas. Sí, señoritas. Sí, chicos. Sí, chicas. Yo estoy muy asustado. Estoy asustado. No sé quién quién habrá salido. Veamos el sol. Veamos, abramos el sobre. Los ganadores son Beatriz y Agustín Berchelli. ¡Bravisimos! ¡La familia en pleno! ¿Cómo están ustedes? ¡Qué lindo! ¡Bravisimos! ¡Hola! Cuéntanos, Bea, Agu, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado, feliz. Ni siquiera tengo palabras. Felicitaciones también para los otros que también... Todos, todos... Muchas felicitaciones a todos los que participaron también. Esa es la actitud... Y se nos falta en fecha. Excelente. Excelente ganadores. Mis felicitaciones. Las de ser Simón. Belleza de talentos. Por favor, chicos, sigan así, cultivando, que somos un orgullo para el colegio. ¿Ok? Para nosotros como profesores de música. Esto es lo que nosotros queremos comentar. Por supuesto, no solamente los talentos musicales, pero nosotros vivimos del espectáculo y creemos que todos sus talentos son un espectáculo siempre que merece ser mostrado. Muchas felicidades, Agustín. A Agustín y Bea Pris. Realmente. Además, agradecer a cada uno de las familias que podemos ver lo más hermoso. La familia en pleno conectado, celebrando, apoyando. La familia como parte más importante. Compartiendo las pizzas. Compartiendo las pizzas. Compartiendo todo lo que está en esa gift card. Así que a celebrar, a disfrutar. Muchas felicidades a sus orgullosos padres, familiares, hermanos, y a todas las familias que han participado en nuestro granja que no son de la iglesia. Hemos llegado al final, Cel. Hemos llegado al final. Realmente una tarde, tarde-noche de muchas emociones. de sorpresas, de impresiones, y mucha emoción. Tenemos que hacer una gran tarea. Captar a todos estos talentos, los que estuvieron tratándose oficialmente y los que quedaron en la primera etapa. Exacto. En hacer una gran labor, un gran show, un gran espectáculo para nuestro colegio presencialmente el próximo año. Exacto. Le damos muchas gracias nuevamente a nuestros oficiadores, Centro Sur, a nuestro excelentísimo, distinguido jurado, Ter John, Miss Paloma, Miss Caterina, Antonia, y Tania, perdón, Andrea, Antonia es su hija, perdón, y Tania, por supuesto, también. Muchísimas gracias. Y para todos ustedes que nos están siguiendo, que no tenemos ni idea cuántos son, pero creo que debemos ser miles realmente. Un tremendo abrazo. Así es. Muchas felicidades a cada una de las familias participantes. Todos son ganadores. Todos son nuestras estrellas, y lindas de... Exacto. Perdón, ¿me está hablando un director? Sí. Ok. Tenemos acá una información de última hora. Bueno, parece que una de las personas que no se pudo conectar al principio para recibir su galardón y contarnos sus sensaciones viene llegando. ¿Está bien? Qué maravilla eso. Se enteró de la maravilla de premios que tenemos en este momento. Claro, le dio hambre que no pisa, vuelvo. Además, qué tentación tenerla frente a colegio. Sí, exacto, exacto. Qué tentación. Yo estoy aquí, sir, batallando con el botón. Sí, real, sir. Yo estoy batallando con este botón. Yo me estoy cubriendo que hacía todo que no me vaya a llegar a este lado. Porque en un sistema están las mismas pisas. Ok. ¿Qué explica? Qué sabrosura. Qué maravilla. Yo quiero ser ganador. Quiero ser ganador. Que salen rápidas. No salen rápidas. Tres, cinco minutos. Le pedimos a Doménica que cambie su nombre. Quizá tiene un nombre que no estamos pudiendo ver. Por eso no la podemos conectar. Como dice nuestro director. Bien. Y ya estamos un poco de finalizar. Queremos agradecerle a todos y cada uno que se conectaron desde el principio hasta el final de este show. Que la pasaron bien. Que se divirtieron. Que disfrutaron de cada uno de los talentos de sus niños. Que la han pasado tan o más increíble que nosotros. Miren, ahí están los participantes. Excelente. Adrián. Muchos abrazos para ustedes. Ustedes son la comunidad. Ustedes son el talento, la alegría de este colegio. Ustedes y todos los que intentaron también ser parte de este momento y que lo intentará nuevamente el próximo año. ¿Ok? Así que estamos muy felices y queremos pedirle antes de finalizar una burla, un aplauso a toda esa gente que está desde casa. ¡Uuuh! 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 Bueno, hasta aquí estamos. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Buenísimas noches y muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en el día 30. Así que es. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Wow! Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Vaya!